bienvenidos a xenomenoide en un capítulo más de extravaganza de un amo juego en capítulos anteriores tan 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 hemos buscado en internet cómo restaurar el sillón de mario hasta ahorita nos acción sin marido soto marucha y bordados homosexuales queso con asalto ya casi lo logro ahí ahí voy ahí voy en los capítulos anteriores mayo perdió su sillón 25 mil pesos de un sillón que también que tenía es el servicio de anti manchas free oye no funcionó tu chingadera porque no se le quita esta manchota de cenizas en los caminos anteriores mario parece que esto tiene un único está empujando mucho y me está dando miedo no manches eh xenomenoides ustedes lo están para contar nosotros para saberlo pero jaja creo que están perfectos casi morimos en capítulos anteriores casi morimos si me hagan el servicio no es que no entiendo ya me quedo una vida está muy difícil esta parte a ver intenta la otra y mayo regresa a la jugada después del atentado así pues así como eres como Sasuke con odio pues ya eres más fuerte te faltaba odio Sasuke ahí está yo ay mira esta pantorrilla me caí también de pantorrilla no me sabe por qué voy a morir ya llevo dos veces que reinicio y esta es la tercera no quiero nada más en este mundo ¿Cómo no? Que no, tu sillón, que no tuviera el odio ¿Por qué dice que no quiere nada? Dijo que no es cierto, quisiera que tu sillón tuviera el odio Pero voy a distribuir por otro lado, güey Es que ya podía hacer una más cosa Ah, ya Con el odio, el odio de la limerda Como tú, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no mames Y así es como Mario se convirtió en Sasuke Para que no han visto la serie de Naruto Sasuke es una persona con mucho odio Porque le quemaron todo Le quemaron a su familia Mira que a ti solo te quemaron el sofá, cabrón A ese día le quemaron todo Me falta odio Sasuke Me quemaron todo Y por eso es como un mini Sasuke O sea, no pides todo el odio del Sasuke No mames, ¿no? Imagínate que te hubiera pasado lo mismo que te vuelves loco Te vuelves el canto Ay, no, es decirle que ahora más que el sillón, güey Quería que hay un capítulo de Rindo sobre eso, ¿no? Y con ramen, allá es ramen Diga, Naruto, pues pon el ramen ¿Y ya? El ramen me va a sentir mucho mejor ¿De veras? Es rabia ¿Cómo lo haces? El odio te alimenta O sea, ¿perdiste? Morí Ah, tiene que evitar que se dispare No, no le eché ramen No, échale ramen, güey Si se arregla Ah, ya Ah, que también jugó por otro camino que le hiciste, güey Es que quería echarle ramen A los papás de esas Pa' que se re-ensanaran ¿Entonces va a tomar en las cosas, güey? ¿Sonic? No Lo quiero y eso Ya tos un patinito del culo Estas opciones, ellos no tenían, güey La marrucha no podía curar su odio Y la tuya tal vez ni se pueda, güey Pa' quedar durito La neta, sí Va a estar incómodo Va a estar duro La neta, va a estar duro Peñado, se va a ver ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Se está consumiendo también? El odio Te encontré impostor Impostor El único impostor aquí eres tú Y te comparas conmigo Ni siquiera eres tan bueno para ser un impostor Te voy a hacer que tragues tus palabras ¿Qué opinas de Shadows? Ahora ya estás ignorando que yo estoy aquí Y se cayó Pues se ve fuerte Se ve que sí come su proteína O sea, mira esa pantorrilla ¿Y Sony no tiene esa pantorrilla? No 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 mames, dices ¿Cuándo recomiendas empezar a consumir proteína para la gente que imagina? Pues depende O esos productos que venden Y que son como Pues depende, mira O sea, todo comienza cuando vas al gimnasio Ajá Y de ahí pues Si tienes varo Pues puedes comprar las de inicio Ajá Y si no tienes varo Pues ya te chingas Ajá Es que depende Hay mucha gente que no le sirve O sea, por ejemplo Alguien Alguien que gana Grasa y masa muscular rápido No la necesita Ajá Pero por ejemplo Tal vez alguien delgado Muy delgado Ok Si la necesitaría Ayuda, si ayuda Pero no es necesario ¿Cómo le haces para tener una buena pantorrilla? Haces pantorrilla de 3 a 4 veces por semana ¿Le vas a echar maruchan a tu pantorrilla? Exacto Vamos a reanudar piernas con maruchan Oye Y en los toquitos Con un molde De maruchan Y ahí estamos Y lo ligamos Va a ser ligera Pero al mismo tiempo dura ¿No? Está chido Ya lo matas No mames Lo violaste bien cabrón Pero aún sigo Mira, son sus nalguitas Yo Ay, no mames ¿Está grabando? Sí, está grabando Es que iba a decirme grosería Está grabando para decirme algo Pero es que no estoy de acuerdo Que es Sonic Acabo ¿Por qué? Shadow ¿Qué estás haciendo? Antes de que la isla explote Salte de ahí Culero Explotar Tengo que salir de aquí Y encontrar a Tails Y a Amy Enseguida Va, tienes que ir rapidísimo Que estrés, ¿no? Que siempre estés Andes en prisas El prisas El prisas Que estrés Que siempre estés Como en la ciudad de México Ándame Todos los días Mayo corriendo al trabajo Porque ya se le hizo tarde Exacto Y es muy tacaño Para pagar Un aporte Público Exacto ¿Por qué tengo que pagar Un sofá? Eso sí Otro ser Porque ya no se Exacto Y otro Otro cargador Y otro sofá Otro cable cargador Otro sofá De 25 mil pesos Le digo a Manu Que pues ¿Dónde los va a tirar? Así que yo se los tiro Porque Aún sirven Están buenos Y o sí Huele a quemado Así Huele a deshonra Así Pero aún sirve Pero yo me dormiría En él sin problemas Sin problemas, ¿eh? Es más Haría el delicioso En ese sillón Sin problemas Ah, no me digas Que sea el delicioso Espera, 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 espera Espera Ahí atrás, atrás, atrás Hay una habilidad Tienes que irte Una habilidad de De prever cosas Eso, eso, eso Eso Has conseguido la habilidad De prever Luz anciana Luz anciana, dice Con esto No le tricotarás a nadie Este Cuando Dejas cargado Tu ataque Aprieta el de hacerte Bolita Déjalo apretado Y puedes atacar A muchos enemigos De un golpe Pero Si desaparecen Las bolitas Pues ya no Mi camino Mi camino ninja Sí, exacto Y tú, David ¿Qué pensaste de Shadow? Ya dijo mi nombre otra vez Y tú, David ¿Qué pensaste cuando quemaste el cielo? ¿De qué pensaste el cielo? ¿De qué pensaste el cielo cuando lo viste por primera vez? Pensé, ese hombre seguro podría ser capaz de quemarme el sillón ¿Podría ser qué? ¿De quemar los sillones? ¿De quemar los sillones de dross? ¿De los sillones de dross? ¿Dross por qué? Porque es fanatico de los sillones Sí ¿Vos sos fanatico de los sillones? Sí ¿Es canon? Es canon, sí Es que ahí está teniendo un problema el juego Porque al mismo tiempo que te quieres deslizar los anillos Los está jalando gracias a la estera que te rodea O sea, todo es tu propia perdición Wow Wow No entendí eso No tienes que entenderlo No tienes que jamarlo Exacto Ya lo estoy llamando, don Cangrejo Follow me Set me free Ya lo siento las piernas, don Cangrejo Ah, se cayó Ah, huevo Ah, quería que releara otra vez Viste, es una forma de cómo morir Y dices, aquí te quiso ver No sé, esto es quitarte la vida, ¿sí? Sí, fue así ¿Un policillo? Esto es un buen lugar para morir No, esta rama es la rama Corre, 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 corre 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 hacia abajo Bueno, todavía te quedan más bien No, porque ¿Cómo voy rápido si todo se está destruyendo? Cuidado No, no, no Ten paciencia, paga ¿Qué? Pero me dijo Ve rápido, ve rápido No, rápido, rápido Ten paciencia Rápido, con paciencia Pero no te avientes como Gordon Rápida, como Pero paciente a la vez Como precios Ajá ¿Eh? ¿Como precios? Como precios, ah Sí, como No es como Como precios Precios bajos Como precios Mira, ve, ve Tranquilo O sea, vete hasta adelante ¿Cómo se robó el pollo? Y ahí, quédate, quédate, quédate Así Ándale, mira Así Así te lo robó Mira ahí Ándale ¿Eh? Listo Yo me perdono por eso ¿Qué? No, pero No lo rompí ¿Qué más te? No lo hice a leer Nada más Sí te voy Sí te tenía odio El finche sillón Dijo Y ese güey está aquí Voy a suicidar Le convenció Entendiar solo Este sitio parece hechizado No tenemos tiempo Que perder Es que le cambiaron La voz de doblaje Ah, yo soy ese Por eso Aquí empiezan las cosas complicadas Porque empiezo a excavar Yo no fui Yo no fui Ay no manche Creo que siempre A Kanoko Le toca las menciones Más aburridas Porque eso es su gameplay De aquí Lo que Porque estás como En el mundo de las calabazas Porque Knuckles Se perdió 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 el sentido De su vida O sea Estaba En la ciudad Y de pronto Terminó aquí Y fue como de Wow Que hago que Y te gustan Como que las habilidades De equina Sí ¿Por qué? Pues mira Golpea ¿Sonic también golpea? No Sonic pega Se cogió Se acababa Ahora que me acuerdo Yo también jugaba Las escondidillas Pero en estos niveles Ándale Aquí es donde Se pone complicado Acaba el nivel Se pone complicado En el sentido En el sentido De que Ahora hay Muchos lugares Donde Pueden esconder Las putas ¿Estás volando O cayendo con el estilo? Cayendo con el estilo Ahí está el cristal Güey Ahí está el cristal Güey ¿Cuánto me cura? Un parche en la tapicería ¿Y cómo lo pido? Parche para quemadura ¿Parche para quemadura Por cable cargador? Sí Qué bueno que no lo encuentre Cuau puto Guau Tranquilo viejo Ahora yo ya me harté De ser culpado No te estoy culpando de nada Estoy en depresión Te voy a comprar una almohadita De Choñik Hola hijos de su putísima madre Solo vengo a decirles Que este es el final De los tiempos Si ustedes no me entregan El planeta tierra Yo voy a destruirlos a todos Y para eso Les daré una pequeña demostración Yo soy el Dr. Eggman Y soy un grandísimo hijo de su ¿Por qué su planeta tiene forma de No es? No, eso es La estación espacial Ark Ark Guau Está en forma de Pene Estrella de la muerte La cara de Eggman Y se abre Pero sí es cierto Está en forma de pene Acaba de verlo Y destruye la mitad De la luna Y eso es Kano Siento que se está llevando Demasiado en serio Estas cosas Siento que ya Sonic No puede hacer con esto Y luego van a resernar La luna con Maruchan Con Maruchan, sí Y entonces Oye, sí Y en Sonic Ya siempre la luna Va a estar así De hecho Dice el productor De los juegos Que en Sonic Unleashed Cuando sale la luna Es porque está del otro lado Y por eso no se ve Está a la mitad Pendejo O sea, sí está Pero está al revés Dice Mira Media luna Ha desaparecido Ese canalla Nunca se rinde Yo creo Que el sillón Se quemó Por un accidente Cállate El sillón Tiene nada que ver Con Eggman Y sus estupideces Tails Ponerle Esmeralda A la mujer Hay que rellenarlo Con Esmeralda En el caos Te está No me dejes Con esas mamadas Y vete Esmeralda En el caos Maldita policía Vámonos de aquí Yo me encargaré De la policía Mientras ustedes Buscan salir De aquí Pendejas Soy niño Como actuación De Power Ranger Visión calle Yo soy Colitas Ah no me dieron Por la colita Me dieron Por la colita A colitas Le dieron Por la colita Y Que pensaste Del gameplay De colitas En esto David Siento que está más divertido No A ti no te pregunte Aquí vete A la izquierda A la izquierda Vete a la izquierda Ya tienes El poder de volar Wow Si dejas apretado A después de brincar Vuelas Es lo que yo quería hacer Ajá ¿Sientes que? Siento que Estoy germen Por un accidente Se pudo pasar A cualquiera No Sobreteyes Y peor aún Cuando ni siquiera Fue el culpable Yo no sobreteyes ¿Por qué? Pero sobreteyes Tu cara estaba bien ojete Pero sobreteyes Te salvé la vida Pero sobreteyes Yo neta Tengo uno así En la misma posición Sobre mi cama Ahorita Múltiples incendios Se llevan a cabo En la ciudad de México Los culpables Son los fenómenos Deja esa llave ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no queremos ir Al mundo de los chavos? ¿Por qué? ¿Hay que más millones? De hecho Fuimos en el capítulo anterior Pero estaba en shock Y no No mencioné nada al respecto O sea, ya fuimos Sí Y logramos salir Ahí Bueno David No aventó ningún huevo Por suerte Me gusta la mecánica De Roboxin Yo creo que podría ser Mi favorita ¿Y no hay una figurita de esto? Sí Estaría chido, ¿no? ¿De Tails en robot? No ¡Brinca! Sacaron un endroide El robotcito Brinca, brinca, vuela Ay, cabrón Ahí, vete a la izquierda ¿Qué viento a la izquierda? Porque vas a activar algo Ahora vuela ¿Activa eso? Vuela 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 para llegar a tu destino No Vuela, volando Oye, sí ¿Ya salvo? ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Wow! ¡Oh, perro grande! ¡Wow! Glitchando el juego De manera exitosa Yo creo Que les pasaba seguido Y por eso pusieron un boink ahí ¡Wow! Impresionante Nunca sabes cómo tuve impresionante Con tu verga O sea ¿Qué? ¿De qué tamaño? ¿Qué? ¿Tu verga es del tamaño promedio? ¿Qué? ¡Va, te caigas! Lo tiraste ¿Cómo me dirás? No, espera, sigo vivo No, eso es lo que Ah, está mal You are dead Pues mira, yo quiero pensar que es así Es que el otro día Estaba en el baño Fuiste al baño Y sin querer Sin querer Fui a una fiesta Y me di el penecón Fui a una fiesta En un antro Gay Gay Y, bueno Yo no sabía que los antros gays Fueran taliberales Entonces pasó un hombre A bailar en frente a todos ¿Y dónde fue eso? Y pasaron a bailar hombres Bueno Pues no Súbete en el tubo de la izquierda Bueno Eventualmente las chicas dijeron que ¿Que también te importa? Que, no, que están chiquitas Ah Eso sí Bueno, yo lo sé Lo sentí muy agresivo Así Y, sí, exacto Yo me quedé como ¿Es en serio? No se veían Y yo Digo, o sea, yo a mí se me antojaban Dice Mario O sea, ¿fuiiste a ver penes? Vea ya la caja de la derecha ¿Te invitaron a una fiesta a ver penes? No, es que era de Era de penes Y aprieta ese botón Y ahora sigue tu camino ¿Y quieres? Para que no te aplasten las cosas que estaban arriba ¿Y estos también te nombres? No, no tienes el poder para hacer eso Ajá, ¿penes? Y bueno Ya se ha sacado el capítulo bueno Ya no sabremos Cómo llegó Mario A una fiesta de penes Y la pregunta es La pregunta es ¿Sí? Si es tan pequeño No sé Yo no fui a esa fiesta Pero Como a otras Como a otras fiestas Tampoco he ido ¿Por qué no vas, güey? No sé Qué mancillón Pero sí, está bien No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto Este Te enseño un truquito Si vuelas A tu Si vuelas Te enseño un truquito Ah, no, no Díralo, díralo No, nada No hay ningún truco aquí Querían matarme Esos son fénix Querían matarme ¿Y cómo lo libero? No puedes No tienes el poder Para liberarlo No, escucho No tienes el poder No tienes el poder ¿Qué te crees, mi madre? No tienes el poder Para hacer esto Pues no lo tienes, güey Esfuérzate ¿Qué es eso? No alcanzo a ver Wow, amigo, está ciego ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, perdí mi rumbo Ah, son... Un cojín para que nunca se quite ¿Eso es serio? Y está bien Porque es como Sonic huyendo de las llamas Me gusta esa idea ¿No sabías? No De hecho he querido Organizar una pelita aquí Pero he tenido Problemas maritales Entonces ya nada Se ha hecho nada Mi vida se está yendo al caral Claro que no Solo es un hoyito En tu sillón Maldita verga Es la gota que derramo Entonces No te recomendamos Ver Bobby Jacks ¿No? Ah, entonces no me veré Ok De hecho tú eres Este, tú eres Este, mi tapina Voygo Yo soy Voyage Y tú eres Este, esta la ligera Esa es una personaje De Ricky Morty Mi tapina Voygo Puede ser Estos Vas a morir O sea Cuidado Comente algo Cuidado O sea No, nada Que te comas O sea O sea No te pases corriendo Esa parte Regresate O sea Regresate Ahí está la muerte Lánzate Bueno, ahí está Esa es la que no quería Que te aplastara Ya, sigue Acaba el nivel Acaba el puto nivel El nivel homosexual Por favor ¿Quién va? Más tú Más tú Más David Nivel homosexual Y bienvenidos a otro nivel De xenomenoide ¿Voy yo? No, voy yo No, voy yo ¿Dónde vaya? Voy yo ¿Dónde vaya? Voy a participar del bosque Lagosillón de Tails Pero yo no lo quemé ¿El bosque? ¿O el sillón? Bueno, nos vamos En el siguiente episodio De Xenomenade Donde tal vez Mario Dijo David Déjame quemar Deja de quemar Mi autoestima Se ve Se ve Así parte más Este güey así ¡Gracias!